Bueno, ante todo muchísimas gracias, gracias Alberto. Voy a hacer un comentario muy chiquitito. Tenemos el gran orgullo hoy en este torneo este Luciano Aguielo y Horacito Espeluce que fuimos los tres primeros que vinimos a este torneo junto con el Gallego Pérez. O sea, perdón, tres son. Están los tres de nuevo acá entonces les quiero dar las gracias a esos tres que también fueron los prepulsores para que empiece a venir gente. De Buenos Aires vinieron un montón, diez jugadores de Buenos Aires, de Tres Arroyos, de Montehermoso, de Pigüe, de Paligüe, de Pago Chico, de Las Grutas, de Trelew, de Madryn, de Roca. Así que bueno, más que agradecidos y espero que sigan viniendo, que lo pasen bien. Y esto se hace realmente más que golfístico, social. Así que en Alberto tienen todo lo que están viendo. Más no puedo decir. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a hablar este es el intendente de Carmen de Patagones a quien le agradecemos muchísimo la presencia. José Luis Sala. Bueno, muy buenas noches a todos. Con los un gusto estar nuevamente acompañándolos. Acompañándolos para nosotros este torneo en una fecha tan especial para nuestro distrito. Hay muchos que no conocen nuestra historia, pero el 7 de marzo de 1827 es la heroica gesta del pueblo de Carmen de Patagones que se levanta en armas contra el Imperio Brasilero. Logrando así la soberanía patagónica. Y esto no se conoce mucho. Por eso para nosotros esta fecha es fundamental por nuestra historia. Los invito porque el día miércoles comenzó la fiesta en el Club Deportivo Patagones. Para aquellos que no la conocen, les recomiendo que la recorran mañana si se quedan el fin de semana. Tienen puestos gastronómicos, patio de comida, paseo de artesano. Y mañana tenemos a Miranda y también el domingo a Mariana Baraj. Estuvimos a Belpintos el día miércoles. La verdad que fue un gran acontecimiento. Así que es una fiesta para pasarla en familia. Desde ya te escuchaba, hice el esfuerzo que le estás poniendo, lo que ha cambiado el club de golf. Y en un lugar, para nosotros también, un ícono para Patagones, porque es justamente el Cerro La Caballada donde se libró la batalla. Así que, bienvenido a Carmen de Patagones. Para los que no nos conocen, tendríamos que haber hecho, tengo acá las personas de turismo que podemos hacer, si alguno quiere alguna guía turística el fin de semana, no hay ningún problema. Así que, muy buenas noches y un gusto estar compartiendo con ustedes. Buenas noches. No te había visto. No, primero que nada, bueno, agradecerle por este, bueno, por usted este reconocimiento y por esta amistad que hemos creado ya hace unos cuantos años. Hoy sacamos la cuenta y hace como 15 años que comenzó esto y la verdad que celebramos. La verdad también felicitar a todo el club y a toda la gente del club. Conocimos esta cancha hace muchos años y sabemos el esfuerzo y contra viento y marea realmente que les ha significado construir un campo de golpe en un lugar que prácticamente en algún momento era impensable en la Patagonia. Fue uno de los primeros ejemplos y eso después se fue reproduciendo en todos lados. La verdad que también felicitar a Alberto por el esfuerzo y el entusiasmo y el apostar a todo esto, ¿no? porque la verdad que se necesitan personas como ellos que apuesten que decididamente se larguen como una locura hacer un torneo de este tipo y después termine siendo un éxito y en los años después termina ayudando muchísimo a clubes como tantos de todos los clubes del interior que somos de ciudades chicas y después están tomando los clubes. Aprovechar también para imitar a todos ya que están al torneo que también nosotros hacemos que es una manera también de colaborar en Tres Arroyos es un torneo que empezamos ya hace 12 años es un torneo que se llama La Espiga de Oro principalmente hoy tiene que ver con que estamos celebrando allá la Fiesta del Trigo y nosotros tenemos la zona triguera principal de la provincia de Buenos Aires y por eso hacemos lo mismo así que bueno el 14 y 15 de abril vamos a estar haciéndolo así que todos los que están presentes hoy les decimos que con gusto los vamos a recibir el lunes ya vamos a estar abriendo las inscripciones así que bueno saludar también al intendente y bueno y a Descarcha que la verdad que muchísimo del mérito de todo lo que se le va acá también en Descarcha tiene que ver y gracias a Descarcha estamos hoy acá muchísimos gracias Bueno las palabras de Horacio Espeluz representando a la segunda antes había hablado el intendente Sara de Patagones y antes Carlos Escarcela y vemos ahora la parte final cuando ya estábamos cerca de las 10 de la noche y como para cerrar el agasajo los dos pernil trabajando en la cocina del amigo Dicio fíjense lo que es prepárense prepárense si lo están viendo de noche esto o lo están viendo en alguna repetición de los canales les va a dar hambre miren lo que es espectacular cuando yo les dije en el compilado anterior que gran parte del abierto de la Patagonia es esto no les voy a decir que los muchachos vienen por el catamarán pero casi casi bueno espectacular por donde lo mires iba ya prácticamente llegando al final la noche y ha llegado el momento de cortar un show de magia como habitualmente tiene el catamarán un show totalmente preparado una organización la de Pozo Ardici que realmente que eran billetes de 10 ¿no? que eran billetes de 10 son todos de 500 ahora buenísimo buenísimo tendría que venir a vivir acá ese muchacho ¿no? cada uno quisiera tener ahí está así haceme este haceme este bueno y ahí se estaban preparando las salsas para lo que iba a ser el plato fuerte justamente el plato final del agasajo y miren lo que es miren lo que es ¿a ustedes les parece que a esta altura alguno estaba pensando en que iba a jugar al golf al otro día y que no sabían la lluvia que iban a agarrar que la van a ver en un ratito el plato fuerte ¡Gracias!